No soy ni presumido ni farol No voy hablando mal de todos pues no soy Un envidioso del montón Siempre ando contento yo vivo la vida recia El mixtro que a blanca levantando polvadera O en un racer porta no atola navega Don Julio mi preferido del setenta voy Bien vestido zapato Louis Vuitton O Gucci ya decido yo Estoy muy agradecido con Dios por las atenciones Y que mi familia me llene de bendiciones Consejos de mi padre me hicieron ser un buen hombre Un convoy de trocas duras por la perlando Con mis amigos ando dando el rol Con morras pa' entrar en calor Aún sigo el ejemplo de mi padre aquí les digo Palpe ocho mi carnal va un saludito Sabes que siempre aquí voy a estar al tiro Un regalo Un regalo muy especial la de oro se bajó Aunque de muchos problemas no soy Yo muy agradecido estoy Música Música ¡Gracias!